Hola gente que tal, yo soy Gandia10 y aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy os traigo al canal como todos los miércoles un nuevo vídeo, una nueva plantilla Hoy os traigo con nacionalidad inglesa, todos son ingleses, a full chetados los ingleses Y bueno, pasamos con la plantilla, espero que os guste Al final del vídeo os traeré como en todas las plantillas unos cuantos goles Así que os dejo con el vídeo, adiós Y bueno, aquí tenemos a los defensas, tenemos al portero Joe Hart Que madre mía, porterazo, a mí me va bastante bien, no me puedo quejar Le he probado 10 partiditos y es que es espectacular, Joe Hart bastante bien Además mide 1.96, o sea que no te puedes quejar por altura Después pareja centrales tenemos a Cahill y a Smalling Que tampoco nos podemos quejar de altura, tanto Cahill tiene 1.93 y Smalling Eve Tiene 1.92, bastante bien, Smalling es una bestia, una pasada, 84 de defensa, 80 de físico 79 de ritmo y después Cahill igual, 84 de defensa, 77 de físico, 74 de ritmo Está bastante bien, una pareja centrales que a ver quién pasa por ahí, muy bien Después lateral derecho tenemos a Walker, indiscutible ahí Después se podía poner a Klein Touch, sí eso, pero bueno, Walker es el que tenía por ahí Y por lateral izquierdo tenemos a Gibbs Pues Gibbs es oro no raro y la verdad es que es un jugadorazo A mí me encanta, lo tengo en mi primera plantilla que usé Y es que le tengo un amor a Gibbs Y pasamos al mediocampo, estáis viendo aquí, madre mía, que leyenda Gerard, de Steven Gerard, por favor, es que es un amor este hombre Me ha sorprendido porque yo soy un... me gusta jugar con jugadores rápidos Y este tiene 63 de ritmo, pero la verdad es que hace la función del centrocampista A la perfección porque estáis de MC, de MC un poquito más retrasado Incluso MCD podría ser Y la verdad es que recupera un montón de balones Está en todos los sitios, con 63 de ritmo No veas cómo corre, me encanta Steven Gerard Además he metido unos golazos porque tiene un tiro espectacular Después por el izquierdo tenemos a Wiltshire, bastante bien, aceptable Y aquí tenemos a Wayne Rooney, otro jugadorazo Que bueno, ya parece que es muy normal usar a Rooney de MC Porque es delantero, lo sabréis Y bueno, el MC va bastante bien porque con 87 de físico, a ver quién le tumba Espectacular este medio del campo, increíble Pasamos a la delantera ahí, al MCO y los dos killers Y bueno, tenemos aquí ya a los delanteros, a los que le dan la vida al equipo Los que meten los goles, vamos, tenemos a Laiana Yves Su versión Yves, que madre mía, que jugadorazo Tiene una magia, es que se las lleva todas así Es que, impresionante, tiene un regato, 86 de regate Me encanta este jugador y la verdad es que tiene un tiro de calidad bastante bueno También tenemos aquí a Sturridge, Daniel Sturridge Que quién no sabe cómo va a Sturridge en este juego Es que está chetado, mira qué morritos Oye Sturridge Y de delantero tenemos a Walcott Madre mía Walcott, que está de SDD Pero que no me importa porque a las 96 de ritmo no veas cómo va Y la verdad es que, es que ya, ya solo con el ritmo Se regatea el portero, lo veréis en los clips La verdad que es que me encanta Estos tres de aquí arriba, impresionantes Y bueno chicos, hasta aquí la plantilla de hoy La plantilla con los ingleses, que está bastante bien, ¿no? Madre mía, está bastante bien Después aquí tenéis el banquillo, son otras alternativas Sterling, Lampard y compañía También chetaos de plata, que madre mía cómo van Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Déjame un like si te ha gustado Y bueno, suscribiros si no lo estáis Y nos vemos mañana Adiós, os dejo con los goles ahora, no os vayáis Hasta luego gente, un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!